Mexicali, Baja California. Este miércoles el gobierno de Estados Unidos comenzó a reforzar el muro de la frontera que divide al país anglosajón y México, con la sustitución de dos millas de la valla de lámina que había en el área de Calexico y Mexicali, capital de Baja California. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, informó en un comunicado de prensa que la barda que aún se encuentra en esa zona y que fue colocada desde hace aproximadamente 30 años, será sustituida por metales que además tendrán mayor altura y resistencia y permitirá vigilar por ambos lados de la frontera ya que tendrá visión por los dos lados. Los recursos para la construcción y colocación del nuevo muro son parte de un presupuesto aprobado el año pasado, que también incluye fondos para cambiar cerca de 15 millas de la barda entre Tijuana y San Diego. Foto. F. La puesta en marcha del reforzamiento del muro fronterizo comenzó este miércoles y autoridades del gobierno estadounidense estiman que concluya en aproximadamente unos 300 días más. En el comunicado, la corporación informó que tan solo el año pasado la patrulla fronteriza del área El Centro, California detuvo a 18.600 indocumentados y aseguraron más de 5.000 de libras esterlinas de marihuana, 1.500 libras de metanfetaminas y más de 2.500 onzas de heroína. Además revelaron que en ese mismo periodo se registraron un total de 21 agresiones en contra de agentes de esa corporación. El cambio es necesario debido a que la actual barda ha sido dañada en el transcurso de los años por grupos criminales dedicados al contrabando, lo que ha derivado en reparaciones muy costosa, informó CBP en el comunicado de prensa. En esta nota, frontera baja California Mexicali Calexico muro fronterizo refuerzo.